La investigación de fenómenos aéreos Segundo, terminar con la censura de informaciones Y tercero, averiguar qué son los OVNIs Ya entonces el fenómeno era un enigma que trascendía de las fronteras americanas Y llegaba tan lejos como a Japón En donde se vivió una intensa oleada de avistamientos en 1957 El caso más espectacular de todos ocurrió el 20 de agosto de ese año en la localidad de Fujisawa El testigo se llamaba Shinichi Takeda y avistó, según su declaración Un objeto de color plateado y aspecto discoidal sobrevolando una de las playas de la localidad Takeda logró fotografiar en dos ocasiones el artefacto Que por si fuera poco, fue visto por cientos de personas Mientras tanto, el libro azul seguía negando Y lo hacía utilizando, entre otros argumentos, la ausencia de testigos de alto nivel científico Sin embargo, los astrónomos del Observatorio de Marsella lograron ese mismo año No solo observar dos OVNIs, sino al igual que había ocurrido en Japón, fotografiarlos Y es que las excusas de los negadores oficiales parecían no conducir a ninguna parte Se cumplían entonces 10 años de historia de la ufología Por delante, todavía nos quedan más de 4 décadas Y episodios clásicos, como el que ahora les presentamos Una nueva abducción Antes de entrar en más detalles, les comentamos que el término abducción es propiamente americano Procede de la terminología jurídica y significa secuestro Bajo esta discutible denominación se conocen aquellos sucesos en los cuales Una o más personas aseguran encontrarse con un extraño objeto volante Aparentemente, todo queda en un avistamiento Pero horas después, el testigo se da cuenta de algo extraño Falta en su memoria un lapso de tiempo Después, gracias a sueños, regresiones hipnóticas o de forma espontánea Ese missing time, ese tiempo perdido, como le llaman los estudiosos Comienza a cobrar sentido Es entonces cuando el abducido recuerda que durante su avistamiento Aparece una serie de extrañas criaturas que le conducen al interior del OVN Y en ese lugar, es sometido a una serie de aparentes reconocimientos médicos Los testigos pueden observar cómo es y qué es lo que acontece en su interior Estas pautas se corresponden fundamentalmente a los sucesos acaecidos en los primeros años de este fenómeno Vayamos ahora sí a los hechos Que esta noche nos remitirán especialmente a Brasil Fecha 15 de octubre Ahora, la medianoche El protagonista, un joven campesino de 22 años llamado Antonio Villasboas Esa noche, se encontraba con su tractor en un pequeño campo familiar De improviso, una fortísima luz quedó estática Flotando sobre el terreno Y entonces, el motor de su tractor se detuvo De aquel objeto con forma oval que aterrizó sobre el terreno Salieron hasta cinco seres de aspecto humanoide Con la cabeza cubierta por una especie de escafandras Estos seres le introdujeron, pese a su resistencia En el interior de la sospechosa aeronave Allí le realizaron extracciones de sangre de la parte de la barbilla Posteriormente lo desnudaron y lo condujeron a otra estancia del enigmático artefacto Lo que allí ocurrió, lo conoceremos en nuestra siguiente entrega La Rosa de los Vientos